Bueno, estamos con Carlos Zamaña. Carlos, muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted. Un gran colega, un gran maestro. Lo extraño mucho en la televisión, pero ahora estás en otra función. En otra función. Del otro lado del mostrador, como me dice. Exactamente. Contanos, ¿qué decisión tomó la Junta Electoral Provincial respecto a las elecciones? Bueno, la Junta Electoral a partir del levantamiento de la medida cautelar por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después la convocatoria del gobierno provincial a que se hagan las elecciones el 11 de junio, tomó la decisión de hacer un cronograma que es un cronograma acotado porque es la continuidad del cronograma que se venía practicando con absoluta normalidad y tranquilidad, porque además en la misma convocatoria dice que se reanuda el proceso electoral. Entonces, hubo que analizar ante el nuevo escenario que había cuáles eran las medidas que se debían tomar. En principio, el cronograma este va a comenzar el viernes 19 con la presentación de la candidatura del nuevo candidato a vicegobernador por el Frente de Todos y a partir de allí comienza, ese mismo día se va a hacer la resolución ya de oficialización seguramente porque ese es lo que está fijado en el cronograma y a partir de ahí se dan fechas para la presentación del modelo de boleta que va a ser el lunes siguiente, ¿no es cierto?, y unos 4 o 5 días después ya la presentación de los mazos de boleta. Pero hay un aspecto que es muy importante para el resto de los partidos políticos. En la resolución en la que se suspenden las elecciones por la junta electoral, había dispuesto que todos los pasos dados eran válidos. Bien, entonces ahora para todo el resto de los partidos políticos y frentes que participan en el proceso electoral, no se va a modificar la boleta que ya habían presentado, que habían cumplido, que se había oficializado y que se le había aceptado, ¿no? Bien, o sea que el único que cambia la boleta es el Frente de Todos. El único que cambia es el Frente de Todos, ¿por qué? Porque tenía un candidato cuestionado por la justicia, la justicia hace lugar a eso, ¿no es cierto?, o por lo menos da una cautelar y eso lleva a que el candidato renuncie. Entonces hay que poner un nuevo candidato y todas las boletas, no sólo del Frente de Todos, sino de los acoples, tienen no sólo el nombre, sino la imagen del anterior candidato, todo eso hay que cambiarlo, lógicamente hay que reimprimir los votos. Algo que parece un detalle, pero bueno, que tiene que ver con esto, todas las boletas de los otros partidos van a decir 14 de mayo, ¿la del Frente de Todos? La del Frente de Todos va a tener la fecha que corresponde. Que es el 11 de junio. Exactamente, y las anteriores van a quedar con la fecha original, pero la Junta Electoral las declaró válidas, como que ya estaban oficializadas anteriormente, así que se van a poder usar en las elecciones actuales. Y obviamente frente a este nuevo cronograma cotado electoral, los únicos que van a estar en movimiento van a ser los del Frente de Todos. Sí. Porque los otros partidos cumplieron ya todos los pasos. Exactamente, así es. Recordemos que la cautelar se dicta 48 horas antes que la Junta Electoral comience ya la distribución de las urnas. Ya la empresa de logística tenía en sus depósitos absolutamente todo el material, tanto las urnas como las boletas y los útiles que usan las autoridades de mesa. O sea que en definitiva, habiendo reorganizado todo lo que es el cronograma y solo el Frente de Todos, el que tiene que ajustarse a este nuevo cronograma, ¿se llega al 11 de junio normalmente? Sí, sí, se va a llegar normalmente. Las fechas son fechas que se pueden cumplir. Lo único que, lógicamente, habrá que ver que efectivamente haya la cantidad de papel y los horarios de imprenta que sean necesarios para imprimir estos votos, ¿no? Que, lógicamente, ya bajan una gran cantidad al haberse permitido que los otros partidos puedan participar con las boletas que ya habían confeccionado. A veces para la gente puede ser un tema menor este, pero no lo es, porque si vos no tenés el papel suficiente y no tenés el turno en las imprentas, podés incumplir con los plazos que te establece la Junta. Bueno, de hecho, en el cronograma original, no sé si te acordás vos, hubo dos pasos que tuvieron que ver con eso. Uno, modificar el gramaje del papel para que pudieran conseguir y otro, dar un día más para que los partidos llegaran a presentar los mazos de boletas. Así que, bueno, esperemos que en esta oportunidad se pueda hacer en tiempo y forma. Bien, y entonces el 11 vamos a estar concurriendo a las urnas. Así es, el 11 está ya confirmado y, lógicamente, todos los pasos que están planteados en el cronograma electoral llevan a que esto se haga, esperemos que sea de la mejor manera, de una manera en paz, de tranquilidad, y que la gente en este tiempo de postergación pueda elegir a los candidatos de la mejor manera para tener los mejores gobernantes para Tucumán, ¿no? Carlos, en todas las elecciones se contratan empresas por el tema de la logística. Yo decía en mi apertura, antes que llegues vos al estudio, que me preocupa todo este hackeo que hubo, a los bancos, a las farmacias, entonces que me decía un experto, ojo que los hackers se están desafiando entre ellos a ver quién puede llegar más allá a hackear. ¿Hay algún peligro con el tema del escrutinio de las elecciones en esto? Bueno, de antemano no se puede decir que no haya peligro, ¿no es cierto?, pero la empresa ha dado las garantías necesarias y suficientes, reclamadas ya en los requerimientos que le hizo la Junta para otorgarle el servicio, las garantías de que todo va a ir normalmente, ¿no? Además, convengamos, es una sola jornada o media jornada, digamos, el escrutinio provisorio, porque empieza bastante después de las 18, cuando empiezan a llegar los primeros datos, hasta un poco más allá de la medianoche seguramente, ¿no? Claro, lo que estás diciendo, no hay tanto tiempo para los hackers, para trabajar, porque esto de los bancos no es que se levantaron a la mañana y al mediodía hackearon, no es un trabajo que lleva meses. Exacto, y tienen que estudiar todas las puertas de entrar, etcétera, etcétera, para ver cuál pueden violar. Y además la empresa que se contrató es una empresa que tiene experiencia. Sí, tiene mucha experiencia, estuvo en Salta en estos días y bueno, vos viste que con el voto electrónico en ese caso, los resultados estuvieron prácticamente una o dos horas después de finalizado el comicio, ¿no? Sería más fácil para ustedes con el voto electrónico, ¿no? Y seguramente sería más fácil, pero bueno, no es la Junta Electoral la que dispone esas cosas, es la legislatura, ¿no es cierto? Es la legislatura. Exactamente, entonces habría que cambiar el sistema para que eso ocurriera. Bien. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ya la parte más álgida pasó, pero lo que no significa que de aquí en adelante no tengan pasos que cumplir y que vamos a estar observando. Exactamente, sí, vamos en plena aceleración para que llegara el 11 con todo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com o en cccgo.